Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando Pastores al Estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque está de los míos. Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Como todos los viernes, quien les acompaña detrás de los micrófonos, el seminarista Jefferson Jaimes, del segundo año de configuración del Seminario Santo Tomás de Aquino, en su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Un programa para hablar del don del llamado y, por supuesto, también para compartir algunos temas propios de la Iglesia y luego también propios de nuestro seminario Santo Tomás de Aquino. Un espacio que Radio Natividad abre para nuestro seminario para que, a través de él, podamos nosotros también transmitir esta bonita experiencia de sentirse llamado por Dios. Esta bonita experiencia también de caminar y de responder generosamente a Dios. Como todos los viernes, compartimos con ustedes el Santoral del Día. Hoy la Iglesia nos recuerda o nos presenta la figura de San Felipe Neri. Felipe nació en Florencia, Italia, en 1515. Su padre se llamaba Francisco Neri. Desde pequeño demostraba tal alegría y tan grande bondad que la gente lo llamaba Felipín el Bueno. En su juventud dejó fama de amabilidad y alegría entre sus compañeros y amigos. Felipe había recibido el don de la alegría y de la amabilidad. Como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, fácilmente se hacía amigo de obreros, de empleados, de vendedores y niños de la calle, y empezaba a hablarles del alma, de Dios y de la salvación. Lo que más pedía Felipe al cielo era que le concediera un gran amor hacia Dios y la vigilia del día de la fiesta de Pentecostés, la cual vamos a celebrar el próximo domingo. O esta festividad de Pentecostés el próximo domingo. Estando aquella noche rezando con gran fe, pidiendo a Dios el poder amarlo con todo su corazón, éste se creció. Y el mismo Felipe saltó de gozo. El 25 de mayo de 1595, su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo, Padre, jamás lo había encontrado tan alegre. A medianoche le dio un ataque y levantando, expiró dulcemente, tenía 80 años. El Papa lo declaró santo en el año de 1622 y las gentes de Roma lo consideraron como a su mejor catequista y director espiritual. Hoy, pues la iglesia recuerda la memoria de este gran santo, San Felipe Neri. Y también la iglesia pues recuerda a una santa también importante, Santa Mariana de Jesús. Y en ella pues recordamos a las hermanas Marianitas, a quienes desde acá les envío un gran saludo. Esta también fue una gran mujer, educadora incansable también, y que dejó también semilla de Dios en cuantos también les brindó este servicio. Hoy pues en la figura de las hermanas Marianitas, pues también recordamos a esta gran santa, Santa Mariana de Jesús. Y a este santo, San Felipe Neri, un santo muy conocido por nosotros, a quienes pues les invito a que pidamos también su intercesión para que pues nos ayude a ir creciendo en ese camino de santidad, en ese camino de vida al cual todos estamos invitados. Los santos fueron personas normales, igual que nosotros, pero que hicieron de su día a día pues un regalo para Dios. Un regalo para aquel que en su momento pues también les invitó a seguirle. Y pues que también nos invita a nosotros a seguirlo, a avanzar con él, a caminar en ese camino de santidad. Y a cada día pues a tomar con más seriedad nuestro camino y nuestro accionar cristiano de la mejor manera. Hoy también pues trataremos de compartir con ustedes la catequesis del Santo Padre. Y a su vez pues vamos a estar hablando un poco sobre esta experiencia bonita que vamos a estar celebrando el domingo, el día de Pentecostés, cuando Dios nos regaló el Espíritu Santo. Pero vamos a un corto y ya regresamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Instagram a nuestro hermano Gerardo Luzardo, desde España a la doctora Samantha y a todos los que se unen a esta transmisión a través de Instagram de este programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Bien, como todos los viernes compartimos con ustedes a través de esta emisora católica del Táchira, pues vamos a estar con ustedes compartiendo, valga la redundancia, la catequesis que dedica el Papa Francisco cada semana para hablarnos, para también orientarnos, para también invitarnos a seguir en este camino de fe que hacemos cada uno, pues avanzando y creciendo interiormente y humanamente. Y la catequesis que ha venido haciendo el Papa ya va por su catequesis número 14 sobre la evangelización, la pasión por la evangelización. La evangelización que ciertamente pues es algo que debe acompañar el espíritu cristiano de cada católico, que debe acompañar también el camino de cada bautizado. Y el Papa pues nos ha venido regalando pues ciertas directrices como el discernimiento, el acompañamiento y a su vez también pues nos ha invitado a ir creciendo en esta capacidad y en este sentido de apasionarse por la evangelización. Y en esta catequesis número 14, el Papa nos coloca el testimonio de Andrés King Tengó, que fue un sacerdote mártir de Corea. Entonces el Santo Padre empieza diciéndonos, en esta audiencia quiero presentarles otro testigo del celo apostólico, esta vez nos lleva a tierras lejanas, efectivamente. San Andrés King Tengot fue el primer sacerdote mártir de Corea. Hace 200 años hubo en aquel país una fuerte persecución y no se podía confesar la fe abiertamente. Entonces el Papa empieza colocando inicialmente o presenta otro, así como lo ha venido presentando en las catequesis anteriores, ejemplos de ese celo apostólico que cada uno de nosotros pues debe tener para asumir este deseo de evangelizar. Y nos coloca hoy el ejemplo de este santo, Andrés. Andrés, Andrés que ciertamente pues se ve involucrado dentro de una fuerte persecución en Corea. En estos países pues es fuerte un poco este sentido de la persecución, de a lo mejor vivir abiertamente el cristianismo. Por eso en medio de todo este ambiente pues surgen estas vocaciones ciertamente al martirio y sobre todo pues también de testimonio de ese celo apostólico que cada uno de nosotros como católicos pues debemos tener. Continúa diciendo el Santo Padre. En la primera vemos a San Andrés ante la dificultad de no tener más opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocer sin que nadie se diera cuenta resumiendo en dos palabras su identidad. Las palabras que había que decir eran discípulos de Jesús. Es muy interesante que sea este el resumen de todo lo que se puede decir ya en ellas. Se supone dar vida al evangelio y testimoniarlo. Entonces fíjense cómo este hombre se dio o se abrió a la experiencia de Dios a ese seguimiento del resucitado que durante estos 50 días hemos vivido esta experiencia de seguir al resucitado pues ahora la experiencia de ser discípulo de ese resucitado, de ese Jesús que asumiendo la condición de hombre pues también asumió ese deseo por darnos la redención, por darnos la salvación. Y luego pues interesante ver el resumen como dice el Santo Padre que supone dar testimonio, ¿no? Que es vivir el evangelio y por supuesto testimoniarlo. Lo que nosotros hablamos, predicamos, anunciamos a otras personas pues debe ser también muestra del testimonio que cada día vamos mostrando a los demás. En la segunda lo encontramos cuando era seminarista caminando en la nieve para buscar un misionero y completamente agotado cayó por tierra pero una mano amiga lo alzó y lo empujó a seguir adelante. La lección de esta escena es que aunque podamos caer siempre podemos alcanzar de nuevo porque Jesús nos sostiene. Primero la evangelización, el testimonio que van unidos ese vivir el evangelio encarnado en cada uno de nosotros y luego este vivir a lo mejor sostenido de la mano de Jesús y este vivir sostenido de la mano de Jesús pues se resume en el hecho de abrirnos a la experiencia de conocerle a abrirnos a la experiencia de que Él venga a nuestro corazón, a nuestra vida y se haga partícipe de nuestra vida. Y esto pues es lo que hoy nos regala el Santo Padre una vida que testimonie, una vida que se haga pues también viva una vida que se haga también pues abierta a la experiencia de vivir el evangelio que se haga pues parte de ese ser en Cristo y vivir en Cristo que tanto pues escuchamos y luego pues también esa esperanza de que Jesús nunca nos deja solo siempre está ahí para tendernos la mano y levantarnos en los momentos de dificultad y debilidad. Con esto pues nos quedamos en esta catequesis brevísima del Santo Padre pero riquísima para profundizar, para reflexionar y ojalá pues podamos seguir avanzando y creciendo en este camino de fe, en este camino también de encuentro con ese resucitado de encuentro con el mismo Dios Padre. Vamos a otro corto y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Eres más que una estrella, eres más que un lucero eres más que un rocío Espera un momento, porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentre, te cargará feliz en sus brazos. Configurando Pastores Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo un programa que se abre aquí en Radio Natividad para nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino y bien en él pues también se abre a la experiencia de este encuentro con ustedes y a través de él pues también hablarles un poco sobre la vocación la vocación que es pues un llamado, un regalo de Dios un bonito don que Dios regala a muchos jóvenes, niños que sienten esa inquietud de responderle generosamente y este programa pues también es dedicado para compartir con ustedes algunas enseñanzas propias de nuestro crecimiento en la formación de nuestro crecimiento también en la fe de nuestro crecimiento también personal y humano que es importante bueno, saludamos a quienes se siguen sumando a esta transmisión a través de Instagram a la doctora Samantha que está en sintonía a la gente de La Allanada que también se pone en sintonía de este programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo a ellos pues desde aquí un saludo y gracias por estar atentos a este programa que pues también se dedica a eso a acompañar a cada uno de los que también nos escucha a cada uno también de los que pues se abren a escuchar cada viernes nuestras enseñanzas nuestras experiencias también de vida como Dios también a cada uno nos llamó y hoy quisiera con ustedes pues en marco de esta preparación para Pentecostés una fiesta bonita que vamos a celebrar y que celebra la Iglesia Católica con mucho fervor y también con mucha alegría porque es cuando viene el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para indicarnos el camino para indicarnos la dirección Cristo asciende a los cielos pero no nos deja solos no nos deja desamparados nos deja un paráclito, un consolador que es el Espíritu Santo y pues es del cual pues hoy vamos a hablar un poquito algunas cosas del Espíritu Santo y que nos ayudan a prepararnos para esta fiesta de Pentecostés entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1830 nos habla de esos bonitos dones y regalos que nos da, valga la redundancia el Espíritu Santo el Espíritu Santo que es una de las tres personas de la Santísima Trinidad que hace el conjunto de un solo Dios pero en tres personas que es Padre, Hijo y Espíritu Santo el Espíritu Santo es aquel como lo decía anteriormente el defensor, el que acompaña y pues tiene muchas denominaciones lo hemos escuchado como aquel que da el soplo de vida la luz el aliento y así muchos otros muchos otros nombres que se le da al Espíritu Santo pero en sí el Espíritu Santo es aquel que da vida aquel que da el aliento de seguir adelante y de anunciar con valentía aquello que hemos recibido de Jesús que es su testimonio de vida y por supuesto el Keritma que es la muerte la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo pero hoy vamos a estar hablando un poco sobre los dones del Espíritu Santo y en el numeral 1831 dice lo siguiente los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia consejo, fortaleza ciencia, piedad y temor de Dios pertenecen en plenitud a Cristo hijo de David completan y llevan a su perfección completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas entonces fíjense que en este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica pues se nos presentan los siete regalos las siete pues los siete dones por así decirlo gratuitos que nos da el Espíritu Santo y que los da el Espíritu Santo para que para que permanezcan en quienes los reciben y lleven a perfección sus virtudes y que a qué perfección de virtudes pues nos van a llevar pues esas virtudes que nosotros ya poseemos humanas a nuestra generosidad a nuestra humildad a nuestra paciencia a nuestra capacidad también de ayudar a otros a la caridad esas son las virtudes que va a perfeccionar los dones del Espíritu Santo y por qué son dones del Espíritu Santo porque están en él y permanecen en él estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo entonces fíjense que los dones pues son aquellos que permanecen dóciles al hombre que están siempre ahí que se hacen parte del hombre y por tanto pues también pues deben abrirse a la experiencia de obedecer con prontitud estas inspiraciones divinas ya hemos escuchado los dones que nos presenta el catecismo nos presenta la misma también tradición de la iglesia en el catecismo que es doctrina segura decía un sacerdote en medio de nuestras clases que el catecismo es doctrina segura a la cual nosotros podemos recurrir y no vamos a fallar al recurrir a ella el Espíritu Santo es para muchos el gran desconocido de la vida cristiana no obstante no es posible sin él la vida de la fe la esperanza y la caridad es él quien actúa en los corazones y quien transforma la vida de las personas no hay que confundir los dones del Espíritu Santo con los frutos que el Espíritu Santo produce en la vida de las personas los dones del Espíritu Santo son siete y son regalos que el Espíritu da mientras que los frutos según ha enseñado siempre la iglesia son las perfecciones que esos dones producen en las personas entonces los dones son aquellos que van nutriendo que va suscitando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y dice un sacerdote en el seminario y creo que muchos de ustedes los que nos escuchan a través de la emisora católica el Tachira lo deben conocer el padre Luis Enrique Blanco que siempre dice que nosotros tenemos las virtudes y los dones en semilla que en la medida en que nosotros vamos alimentando vamos abonando ese don vamos echándole agua a ese don así como cuando uno siembra una mata y le va echando poco a poco el agua luego los abonos y luego también la va cuidando pues esos dones van a ir creciendo y van a ir haciendo vida en nosotros y vida en el Espíritu vamos a un corto y ya regresamos con más de Configurando Pastores al estilo de Cristo Continuamos 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 con más de Configurando Pastores al estilo de Cristo cuando el reloj nos marca ya las 4 y 42 minutos de este viernes 26 de mayo y en esta ocasión pues estamos hablando un poco sobre los dones del Espíritu Santo que pues son regalos propiamente que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros pero ahora ¿cuáles son esos dones del Espíritu Santo? pues son 7 los dones del Espíritu Santo el primero es el don de la sabiduría es el don de entender lo que favorece es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios Él fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios el mismo Jesús dijo más cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento porque no seréis vosotros los que habláis sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros esto está en Mateo 10 19 al 20 la verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y su palabra entonces es el don que nos ayuda a entender y nos favorece lo que a entender y nos ayuda a ver aquello que perjudica el proyecto de Dios o sea que se interpone en ese proyecto de Dios en ese proyecto también propio de Dios el proyecto de salvación y fíjense como el apóstol el perdón el evangelista Mateo nos presenta a ese Espíritu que pondrá sobre nosotros las palabras pondrá sobre nosotros las acciones pondrá sobre nosotros ese es o es la manera como actúa este don de la sabiduría sobre cada uno de nosotros por eso pidamos la intercesión de ese Espíritu para que envíe sobre nosotros el don de la sabiduría para aprender a entender y sobre todo para no ser motivo de obstáculo para el proyecto de Dios para el plan de Dios sino que nos haga dispensadores buenos de esa caridad para que veamos o en el momento en que Dios nos llame a contemplarlo pues veamos esa plena visión de Dios esa plena presencia de Dios junto a nosotros otro don es el don del entendimiento es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios mediante este don el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios el Señor dijo les daré un corazón para conocerme pues yo soy Yahvé Jeremías 24 7 entonces el don del entendimiento es aquel que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios es el don que nos ayuda a ver a escrutar en la interioridad de las profundidades de Dios a entender y a conocer a Dios a conocer esa sabiduría que nos viene de Él a entenderla a comprenderla y hacerla parte de nosotros pero Dios nos dará ese corazón para entender así como lo dice el profeta Jeremías un corazón para conocerme les daré un corazón para conocerme pues yo soy el Señor entonces el mismo Señor nos dará ese corazón para conocerle para verle para entenderle para comprender esa sabiduría que Él nos da otro don es el don de consejo Dios mediante perdón pidamos a Dios la intercesión de ese don de entendimiento don de sabiduría y don de entendimiento para ir comprendiendo las profundidades que Él nos va presentando en nuestro proceso y nuestro camino de fe el don del consejo es el don de saber discernir los caminos y las opciones de saber orientar y escuchar es la luz que el Espíritu Santo nos da para distinguir lo correcto e incorrecto lo verdadero y lo falso sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don como había profetizado Isaías no juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra Isaías 11 3 4 entonces este don de consejo pues es ciertamente aquel que nos ayuda a discernir los caminos y aquí a ver también las opciones de esos caminos y aquí nos ayuda a discernir cuando estamos en medio de un camino que no nos lleva al bien que nos lleva a lo mejor a caer en el pecado que nos lleva a caer a lo mejor en esa acción mala que no va concorde a la acción de Dios y por supuesto también es un don que nos ayuda a orientar pero sobre todo también nos ayuda a escuchar muchos sabemos orientar muchos sabemos ayudar muchos sabemos pero a veces no sabemos escuchar pidamosle al Espíritu Santo que nos permita también escuchar para poder orientar de la mejor manera así pidiéndole la sabiduría que es conocerlo a él plenamente que es gustarlo a él que es gustar su palabra pues también siguiendo ese gusto por la palabra que nos ayude a comprenderla y a entenderla y así pues ver con la luz que solo viene de él que ilumina luego también entendiendo y comprendiendo su sabiduría pues dar de la mejor manera un consejo luego el don de la ciencia es el don de Dios y no la ciencia del mundo por este don el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios primera de Corintios 2.11 entonces ese don que solo es de Dios o que nos permite revelar el pensamiento de Dios lo que Dios conoce lo que Dios a lo mejor comprende de nosotros entiende de nosotros entonces sabiduría entendimiento consejo y ciencia la sabiduría es conocer gustar a Dios el entendimiento como lo decíamos es conocer a Dios ver a Dios luego tenemos el consejo que es saber escuchar para orientar que nos ayude Dios a conocer y a orientar y la ciencia que es ver ese pensamiento ese consejo a lo mejor que me iluminó el Espíritu Santo pero que en el fondo pues es el mismo Dios que nos revela ese pensamiento el don de la piedad es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios buscando siempre actuar como Jesús actuaría si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente el hombre a su vez se siente también invitado a ser piadoso con todos dice primera de Corintios 2 1 3 en cuanto a los dones del Espíritu Santo no quiero hermanos que estéis en la ignorancia sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos por eso es por eso os hago saber que nadie hablando con el Espíritu de Dios puede decir anatema es Jesús y nadie puede decir Jesús es Señor sino con el Espíritu Santo entonces es aquel que nos ayuda a ver la voluntad de Dios reflejada en cada una de sus acciones sobre nosotros en cada una de sus acciones sobre nuestra vida sobre lo que vamos haciendo a veces hasta lo malo que nos sucede pues también ahí tenemos que pedirle a Dios este don el don de la piedad para que nos haga entender estar abiertos a esa voluntad de Dios cuando Dios nos permite algo en nuestra vida permite algo también en nuestro caminar pues tenemos que ver esta esta acción de este don sobre nosotros y pedirle a la luz del Espíritu Santo que nos ayude vamos a un corto y ya regresamos con más de configurando pastores al estilo de Cristo configurando pastores continuamos continuamos con más de su programa ya finalizando esta tarde de compartir con ustedes hemos compartido la catequesis del Papa y ahora estamos compartiendo el tema de los dones del Espíritu Santo que nos preparan para esta fiesta de Pentecostal